El ejército mexicano fue considerado uno de los más poderosos del continente americano, de acuerdo con el Ranking Mundial Global Firepower, GFP, 2019. Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en los primeros tres lugares, debido al gran poderío que significa su milicia. De acuerdo con el sitio web de GFP, esta valoración se realizó con base en la calificación de 55 factores, que bonifican o penalizan a cada agrupación castrense. Entre estos aspectos se encuentran el número de armas disponibles, sin embargo, no se tomaron en cuenta las armas nucleares. También se tomó en cuenta los factores geográficos, la flexibilidad logística, los recursos naturales y la estabilidad financiera de cada nación. Los aliados de la OTAN recibieron una bonificación debido al intercambio teórico de recursos para hacer la guerra. México cuenta con una puntuación de 0.5574, con tendencia a la baja, cuando 0.0000 significa la calificación perfecta, lo que lo posiciona en el lugar 34 del listado en el que figuran 137 países. Los ejércitos Brasil, Canadá y Estados Unidos, son los únicos países que se encuentran por arriba del grupo militar comandado por Andrés Manuel López Obrador en América. Por otro lado, el país peor calificado de América es Panamá, en el lugar 133, 4 puestos arriba de Bután con 6.3988 puntos.